Y no me refiero a que ya debe tener otras ciudades reales. Vos tenés bronca porque es exitoso. Mauro, no tengo bronca de nada, usted tendrá bronca. Me estoy diciendo yo, no. No, Chichi es un exitoso, viejo. Pero no es un exitoso como antes, Mauro, ya está. Está en el locazo de la escandida. No, él tiene que disfrutar el por hoy. No seas envidioso. Tiene que disfrutar, perdón, tiene que disfrutar. No seas envidioso. Puedo terminar, puedo terminar. No, no vas a llegar a la televisión de Chichi. Él hoy por hoy, al igual que todos ustedes, la vieja cama de televisión, tienen que disfrutar del éxito que cosecharon en su momento, de la plata que hicieron en su momento, de su familia, de relajarse y de entender que ya su cuarto de hora se les pasó. Y tienen que darle cabida a las nuevas generaciones de conductores. ¿Que son como vos? Hoy por hoy, Beto, la están compitiendo. ¿La nueva generación de esos vos? Primero, la B. Sí, 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 sí. No le estoy quitando mérito al tipo, igual que Mauro, son número uno. Lo que estoy diciendo es otra cosa. ¿Tenemos que irnos para aparte a vos? No se lo puede comparar. Parate. A Chichi con Beto. Beto es un exitoso. Pero son los programas que ha seguido en la vida y escucha a todo el mundo. Mentira. Me está diciendo mentira. Beto es uno de los mejores conductores que ha sabido que ha representado un programa de archivos en la televisión. Betita TV. Es un programa que tiene siete temporadas. Pará un poquito. Y te lo va a perder con el red. Vos querés conducir el programa. Vení conducido, señor. No, Mauro. Pero vos querés... No, no te quiero decir lo que estoy diciendo. Pero tenés idea de los temas políticos, algo de esto. No, porque hago espectáculos, Mauro. Entonces, ¿qué querés conducir? ¿Puedo conducir un programa de entretenimiento o puedo conducir un programa de espectáculos? ¿Usted puede conducir espectáculos? No, porque no saben. Yo no cuento de la carrera de fútbol y usted no la conoce. No, 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 no. Yo tampoco me interesa meterme en política. No me interesa meterme en política. Pero vos no podés conducir nada. Bien colectivo, Tommy. Para mí una pelotudez sabe que es que entre colegas de la antigua televisión se peleen por los intereses políticos. Porque no tienen objetividad periodística. No están envidiosos. Porque ustedes se llenan la boca hablando de ustedes y no saben lo que es la neutralidad. Eso es lo que pasa. Están envidiosos. Se mueven a corres de sus intereses. La televisión de ahora es mucho más genuina y mucho menos hipócrita que la de antes. Pero tú decís. No sé qué querés decir porque entiendo la boludez. Sabe perfectamente a lo que me refiero. Madre y pobre chiste que cierra. Sabe perfectamente a lo que me refiero. Toda boludez. Sí, sí, sí. No proyecte más. No proyecte más. Toda boludez. Pero boludez. Que quizás usted diga boludez y no significa que yo estoy diciendo boludez. Toda boludez. Que antes, ahora. Sigue hablando, vamos. Sigue hablando el informe de antes. Que morudo es. Pues dale. Salve la música. En realidad estás tocando con discos. En el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra, con batería, estás con discos. Y lo hablo. Lo hablo. Lo hablo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Si tocar con discos puede ver un pleonesto. ¿Cómo decir? No, no entendí eso. ¿Conciente un? Pero. Te va a jugar. Ya vimos a estas celebridades poniéndose mal porque otro se cuelga de su obra. Y encima luego se mofa. Todos los reclamos de ese tipo quedan chicos después de ver esto. Y encima luego. Tienen sus producciones en negro Les pagan los mangos con 20, los maltratan Esa es la televisión que usted defiende Que es vergonzosa Y no me voy a hablar de más porque va a tener problemas Porque tengo mucha información para dar Respecto a cómo se maneja los de la antigua televisión con la gente Ok, ok No, la oscuridad la tienen ustedes Yo se la saco a reducir la oscuridad de ustedes Por eso tienen todas famas de maltratadores Los de la antigua televisión Todos tienen famas de maltratador a la gente Ok, ok No, ¿sabe cuál es el tema? Que si a mí alguien me trata mal, le parto el micrófono por la cabeza Porque yo me sube defender solito Y no permito que nadie me trate mal Pero no todo el mundo tiene esa personalidad Yo te trato muy bien No, el dedito conmigo no Usted no es mi papá, el dedito conmigo no El dedito en el bolsillo se lo meten El teatro o no tampoco te conocen Poné claridad un poquito porque no se entiende nada Por ahí lo hace televisión Claramente donde no coincido con Tommy Es que no es exitoso Chiche ¿Cómo Chiche no va a ser exitoso? El programa hace La Bahía del Mitre y mide muy bien Por eso, pa' va, pa' va Y el programa en el 13 y mide muy bien Y además de medir muy bien Es muy bueno el programa No todos midamos, viste, por el rating El programa es muy bueno El programa es muy bueno No va a discutir eso también No va a discutir eso Pero pará, pero lo de esto también Pero digo, lo de esto también es bueno Porque una cosa es buena, la otra es mala No, no, no Pará, pará, pará Porque si no entras en el terreno de la pelea entre Chiche y Beto Los dos son buenos en lo que hacen Y lo que yo dije, mi concepto lo ratifico Digo, que es innecesario ¿Cuál es innecesario? Hay una pelea que evidentemente es personal Una pelea que es evidentemente personal Y a nivel personal vos te podés pelear Y decir lo que quieras Pero cuando empiezas a agredir el producto Es innecesario Porque en el producto, allí está la gente Y ahí sí estoy coincido con vos La gente está, muchísima gente que labura Muchísima gente que labura en los dos programas Porque un programa de archivos se hace con mucha gente Con editores, con productores Y en pronto